La empresa líder en telecomunicaciones, Claro Nicaragua, conecta con las madres nicaragüenses a través de la música de los iracundos. Quienes traen grandes éxitos, como tú con él, va cayendo una lágrima, te lo pido de rodillas, tormenta de verano, entre otros. Qué bonito recordar y qué mejor hacerlo de la mano de la buena música. Hoy Claro Nicaragua se viste de gala de la mano con Sicamexa porque recibimos a los iracundos, un grupo que ha trascendido fronteras y ha pasado por generaciones. Así que les invitamos a estar pendientes siempre de todos los eventos que Claro Nicaragua trae para todos ustedes. Claro que sí. Los amantes de la música del recuerdo disfrutarán de los iracundos en cualquiera de sus dos presentaciones en Hard Rock Café. Los días 26 y 30 de mayo, los boletos están a la venta en todo ticket, desde 30 dólares en área preferencia, 40 dólares en VIP. Es un gustazo realmente estar otra vez en este país que tanto queremos y tantos recuerdos nos traen. Hace 7 años que no venimos a Nicaragua, tal vez un poco más. Y acá quedaron muchos recuerdos de nuestra última gira con Sicamexa Producciones, puesto que en esa gira que veníamos haciendo por Nicaragua con 12 conciertos, luego Guatemala con 12 conciertos más y El Salvador con 3 conciertos, eso fue en el año 2015. Se nos queda dormido el primer fundador de los iracundos en Guatemala, el primero de diciembre del 2015. Pero festejamos su cumpleaños en León con más de 8 mil personas en el estadio. La verdad que fue un recuerdo maravilloso, una noche fantástica y una gira por Nicaragua sin precedente. Fue fabuloso. Así que regresar a Nicaragua es regresar a visitar amigos. Bueno, les invitamos a que estén pendientes a través de las redes sociales de Claro Nicaragua, porque siempre traemos excelentes promociones en cada uno de estos eventos y especialmente en este concierto de los iracundos. Para conocer a mayor detalle esta y otras iniciativas, los nicaragüenses pueden visitar el sitio web www.claro.com.ni o bien las redes sociales de Claro Nicaragua. Para Noticias 12, Gloria Campos.